Hola, me llamo Acero. Soy de Taiwán y vivo en Shenzhou. Tengo 20 años. Soy un estudiante de la universidad. Mi lengua me drena. Es chino. Abro tres idiomas. Chino, inglés y un poco de español. Tengo dos hermanas. Una es mayor. Una es menor. Soy un chico guapo y simpnático. Mi tipo favorito es auto. Rico y guapo. No, no tengo novio. Cero nueve uno cinco siete siete cinco nueve cuatro cero. Está en Asia, cerca de Japón, Filipina. No, mi padre. No es tagañón. Jugar otro. De fútbol. Miembal. Sí. Hijo de puta. Empieza a la una de la tarde. Es una chica súper simprática. Son las diez y media. Mi e-mail es 1-1-7-8-6-3-9-8. Aropayahoo.com.tv Adiós. Adiós. Adiós.